que somos un oscuro y Cristo aplauda allá atrás, allá atrás aplauda que lo estamos grabando, gloria a Dios como Cristito el mensaje de Chiquio, ahora ante ustedes la ministro también que ella tiene una palabra ministra, adelante que Dios le bendiga agradecida de Dios que ustedes gloria a Dios que ustedes nos hayan apoyado aquí a la SMI, que nosotros somos la SMI y que hayan podido ayudarnos y estamos agradecidas y estamos feliz feliz, contentos bendiciones ¡Eh! Pastora y el pastor Jarabacó a los que más lejos vienen y que están tranquilos acérquese pastora dígame pastora Dios le bendiga a todos es un gusto para nosotros compartir con ustedes quizá no lo hemos visto a algunos pero estamos en este ministerio hace muchos años y estamos contentos de estar aquí y de conocer nuevos hermanos en la fe que Dios le bendiga ¡Pastores! ¡Aplausos! Dios bendiga bueno, mi nombre es Mauricio por la misericordia de Dios aquí estamos pastoreando aquí en Jarabacoa y bueno estamos a su servicio ¡Eh! ¡Eh! Dios bendiga, Dios guarde ¡Eh! Pastor Daniel de la Rosa y güey que toma sus órdenes allá con el ministerio Dios del poder coordinando aquí Dios bendiga Dios bendiga la pastora María Reyes así que somos del equipo esta familia es muy importante para mí también es que esta es la familia verdadera así que sin Cristo no hay vida y nos vamos para el cielo Dios bendiga a todos ¡Eh! ¡Eh! Dios bendiga a todos mi nombre es Francia de fría pastora de la misericordia de Dios presidenta del movimiento renovados en las manos de Alfarel y ya perteneco al movimiento también al ministerio de Pastor Randy ¡Eh! ¡Eh! bueno nosotros somos capellanes somos OASEN estrella de Cristo apoyando a Randy permanente de mañana y siempre que Dios nos bendiga a todos ¡Se metió a Dios! ¡Está en tirado! bueno buenas noches Dios le bendiga la Biblia dice mirar cuán bueno cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía agradezco a Randy y aquí también la familia en esta casa que no ha recibido nosotros somos bastón y pero somos hace también de la capellanía estamos cubriendo en todos los momentos que usted quiere que nosotros sea como usted ¡Eh! 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 ¡A la distancia no! ¡Mio qué gloria! Randy Cleeto San Felipe de Villameña agradecido al señor de lo que Dios está haciendo presidente del ministerio poder y autoridad del espíritu samba en Villameña ¡Eh! 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 Que el señor le siga bendiciendo Pastor César Guerrero amigo y hermano del ministro Randy cuando éramos adolescente estamos caminando en favor de la vida que conozcan al señor ¡Eh! 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 Dios bendiga familia linda Santiago Meli siempre dándole el apoyo moral personal a este ministerio y Dios le bendiga señores porque es el poder ¡Eh! 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 Dios le bendiga el señor sigue abriendo puertas al dueño de esta casa no se vayan que vamos a hacer el retrato el retrato Nilka mira Jady mira Jady estamos en vivo estamos grabando vamos eso es vivo eso es vivo estamos grabando vamos a retrato vamos Jady que estamos grabando en vivo Dios le bendiga La evangelista Bueno Saluda Dios le bendiga Amén Y donde está Me falta Me falta alguien más Milta Corre Estamos grabando Estamos grabando Dios le bendiga A todos Feliz Mileto Estar aquí Fuente de la palabra Que a un pueblo Y delicioso es Habitar los hermanos De armonía Grande para mí Es mi hermano Y la familia Algan Y todos ustedes Amén